muy buenas tardes soy traccion y sean bienvenidos de vuelta a la serie a la josepeberon 4 con el mod de la primera guerra mundial con nuestros amigos serpare hola y arce hola en el capítulo anterior que está en el canal de arce yo os animo a pasarlos por ello porque fue muy épico tomaron por fin esta isla a la que va a haber quedado un nombre épico yo la llamaría arzosa por ejemplo yo la llamaría isla de los putos cojones me cago en la puta tómate ya así tal cual y terminamos de invadir taiwana aunque ahora estamos recibiendo un ataque así que vamos a ver si conseguimos más avances en este capítulo que japón está siendo un dolor de mueras de cabeza y de todo por no hablar más fuerte bueno uno de los quinto el quinto intento yo creo de tomar nagasaki vas por nagasaki tú sí tenemos que intentar centrarnos tío hay que intentar dividir las tropas ahora también vamos a lanzar ataques locos es que se están concentrando un huevo ahí en el norte yo creo que nagasaki puede que tengamos opción a preparar también un desembarco este puzán voy a intentar desembarcar cerca de iros y más fuertes aquí todo es normal que no haya tomado yo taiwán bueno la capital que es a showing creo no es la capital pero bueno estoy mandando aquí una invasión a esta islita de aquí y otra al sur de nagasaki para echarle una mano a ser pare vale a ver nada más aquí tienen dos divisiones que se mandará en la tenés ahí en bueno están mandando refuerzos a ver se puede investigar más de una doctrina bien este mod sí las navales por lo menos puedes investigar dos pues habrá que hacerlo aunque sea por los nombres y yo lo he hecho ya yo lo he hecho he hecho la de protección del comercio me parece porque lo tonto uno de los desembarcos yo creo que merecía la pena no he hecho perdón flota en potencia y hay seis flit o lo que se diga vale lo que no nos habíamos fijado es que en el sur de en malasia hace como se ve que el battle plan no tiene en cuenta los estrechos pues le habían cazado bastantes tropas aquí a arte y están volviendo a a retomarlas 30 divisiones joder 30 divisiones están volviendo a ver si retoman los las zonas a ver si es posible eso el imperio alemán y no importa pero joder ya si yo tengo ahí como bastantes muertas de las con eh pues el ataque en Nagasaki de momento de momento está bien pero el tema es que la refuercen como la refuercen estoy jodido y seguro que están ahí las tropas japonesas al lado sí 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 por eso lo digo si sale bien pues a lo mejor la lío paradísimo ojalá si sale bien te hago un puto monumento es que ya sabes qué pasa ahí serpare me doy cuenta que estamos mandando de infantería y es una zona muy montaña o sea a mí me han liado un poco por eso antes aaaah o antes ya 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 sí me acuerdo me acuerdo vale en principio bastante bien están perdiendo muchísima organización pero muchísima en plan bestia ellos o ellos 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 el tema es ese como refuercen me va el corazón a mil por hora te lo juro mancha la emoción lo juro no es que o sea quiero acabar con un puto jabón o sea es que el odio es real como que yo le he cogido a jabón el asco ahí un asco no no es que va en serio es que es de esto es que está siendo muy absurdo pero y si si al menos poquito a poco yo que sé no encima puedes subir de velocidad luego encima como nos la lían en el mar con la flota quedan 3 días bueno yo creo que que puede ser pare porque además están ahí nuestros aviones aventando acabo de sacar 20 buques nuevos van a reforzar van a reforzar no me jodas tío no me digas eso el tema es cuántas divisiones van a reforzar porque si refuerzan con una bueno no me digas eso ya por favor que sea solo una por favor que sea solo una yo creo que es solo una es que está a 89 es que está muy 90 90 lo veo yo 90 faltando 3 días 91 y faltando 2 días venga por favor esto es increíble tío en 3 horas llegan a ver quiénes son 2 1 es solo una vale bueno no está mal tenemos fe tenemos fe ha caído el 74 vale ah se va se va se va solo se ha metido para irse a desembarcar algún lado no sé dónde ole 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 menos de un día venga hay esperanza si cae Nagasaki metemos a ir o más no creo que cae seguro porque aunque se empezara a mover la otra en 2 días no llega oh y acabo de desembarcar por ahí que cojones que épico tomo Hiroshima por nos escondemos corre no hay artillería en serio eh pues esto viene eh Nagasaki 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 madre mía que cae Nagasaki dime que sí hostia es mío madre mía 99 ay dios mío que sea esto tío yo me lo creo Dios mío estoy enviando tropas ya Nagasaki y al final ha llegado ha llegado yo también mando así aunque sea por distraer puede estar bien madre mía Kaena Nagasaki ya tenemos título para el vídeo Kaena Nagasaki aquí se le empieza a dilatar el OGT a Japón título del capítulo a lo arte hemos sudado hemos sudado con esta mierda tú especialmente creo que me está yendo mal a mí por alguna razón pero no sé ahora no la pierdas ese cabrón no por favor o sea no estoy enviando tropas ya se supone sí estamos en pausa no sé por qué se pausa yo creo que es que yo creo que no sé supongo que me está yendo mal a mí la conexión o algo pero no entiendo por qué ay dios barco orgásmico tienes título operación barco orgásmico operación me están atacando pero parece que vas a ganar menos mal como desembarca una artillería hazaña se la contaremos a nuestros nietos algún día de todos modos tienes que aguantar porque estábamos ahí desembarcando y de repente apareció una división parecía que el desembarco del 90% iba a fracasar pero de repente vimos cómo embarcaba y se iba se pare vio cómo desembarcaba sus tropas y nos hicimos con Japón así fue así fue así fue querido nieto tus tropas yo no te meto si no yo es que el tema es que tengo unos barcos ahí así que si quieres méteme tú te meto 8 divisiones acorazadas vale perfecto divisiones acorazadas y 11 y marines y a ver qué tal bueno y ya que estamos 9 también bueno no que igual es mucho ya ay dios mío estoy ampliando el puerto también a ver si la punta de Japón es que como son varias islas estoy viendo que nos vamos a hacer con la isla del sur pero luego va a ser un coñazo para pasar al resto de islas pero bueno ya ya es suficiente ya es suficiente de hecho ya se puede ir Japón ya podemos decir que está al 11% que es poco que es poco a poco ay dios que gran día que gran día vale tengo ya divisiones bien el tema es avanzar aquí va a ser y llegan más alemanes por ahí mira mira que bonito a ver a cuánto da esta mierda las primeras divisiones de de tanques de toda la historia están a punto de llegar si de tanques pesados ya ni se caga ojo que está bajando mucho ahí 40 si pero han metido ya divisiones y tal esto yo creo debe ser muy jodido ya bueno quiero pensarlo yo también quiero pensarlo eso sí ampliar el puerto anda que está nivel 6 pero ampliar el puerto y la infraestructura y todo es más grande bien perfecto excelente ay dios mio te está poniendo nervioso para no ponerme nervioso me cago en la hostia ay llorando muy épico joder va a comenzar yo no sé vosotros pero yo creo que esto esto sabéis que que se merece una donación en patreon joder vale épico parece que eres tú traction sí sí en 1 de noviembre ahora te acabas de dar un salto tú otra vez eres tú sí 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 yo también lo he pensado dios somos igual de idiotas oye te queremos a pesar de todo bueno más o menos a rato más o menos com si com sa vale es el momento del contraataque el momento el momento contra esta venga dime que me desembarcas en esta islita de mierda vale he conseguido avanzar un poquito por la zona de sal de nalos aquí maravilloso a mí todos los tanques uff cómo apisonan los tanques sí señor ah bueno solo está luchando una división bueno lo importante es participar esto lógicamente a ver aquí el mérito no es turco aquí el mérito no es alemán por supuesto querrás llevarte ahora la victoria esto puede ser muy épico dios tengo el lag del poder y yo no sé qué sucede realmente tracción es el que decide cuándo pausar la partida y cuándo no es el oro oscuro de la partida y los demás podemos despausar pero él puede pausar y despausar cuando quiera a su antojo el crack es este tracción os quiero el crack que se mete eso sí también vale tenemos ok en agua suena como muy épico pero es una isla de puta mierda ryukyu tenemos ryukyu a hacer la conquista del mundo eeeh eeeh three mountains salimos de ahí salimos de ahí vale apoyad con todo lo que podáis a la mierda esta de objetivo Tokio eh cuidado que tenemos 44 y 32 suministros eh tampoco podemos 44 no está nada mal dentro de lo que cabe a ver si la verdad es que tampoco me ha tomo la islita del sur el 21 de diciembre se hacen más infraestructura por ahí y el 24 se hace un puerto así que la ampliación del puerto vamos maravilloso así que hay que aguantar es que tomemos esto es increíble pues yo en la isla del norte sigo teniendo solo un puerto porque como no paran de atacarnos ya no estaría mal intentar ahí hacer unos desembarcos como he hecho antes y así darte tiempo me parece de hecho es lo que voy a hacer así que le da el coco veamos voluntarios tú, tú y tú ahora algún voluntario para una muerte segura no bueno tú certeza de muerte pues es de Vladivostak si es que haciendo infraestructura entrecuanto vamos si es que va como la veo todo tío en mi vida voy la veo no no es la partida soy yo espera tenemos una zona austriaca en Japón no puede ser Okinawa claro Okinawa austriaca de toda la vida no, no en el sur de Japón estoy entrando por el campo hostia cierto hostia punto amo hostia pues ya estás metiendo tropas cabrón estás metiendo tropicas lo que estoy haciendo hay un puerto y tal no el traction es un tío que que épico chaval que a veces no lo parece pero piensa también Okinawa ha caído del todo también por cierto madre mía madre mía la leadita Japón estás en las últimas hijo de puta 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 perdiste perder los nervios pero perder la vida pero si que la Nicaragua son duras pero que cojones hostia claro que me va a tirar un triplazo de puta no, eh LUL LUL mirar a América que pasa que pasa que si México y todo eso se ha liberado hostia vaya pues nada la reconquista ¿cuándo ha pasado esto? lo mejor es que ni me había dado cuenta ¿sabes? ¿cuándo te ha pasado esto? no sé no sé pero joder lo mejor es si eso está en Panamá aguante ahí con sus 200.000 divisiones estoy ahí en Panamá tranquilamente y yo literalmente veo que me han joder estaba mirando cuánto le quedaba a Japón y de repente digo a ver cómo estaba mirando los países que quedaban y veo que está Nicaragua y digo ¿qué cojones? Nicaragua épico oye Traction intenta intenta tomar Kokura y así rodeamos esas 14 divisiones si puedes bueno es que como me va esto un poco ya vale yo te prometo no te importo ahí ni nada así como hay tantos battle plan ahí no veo ya no no te importo en Kokura joder con la reconquista de México me cago en la hostia pues nada alce reponiendo no si esto ya ya volverá a caer pero joder qué susto me he llevado en serio ahora tiene toda Francia pues la acabo de mirar por si acaso te lo juro en plan no por favor he dicho uy uy hostia tiene resistencia Traction ten cuidado hostia han metido un huevo de tropas en esa isla pero un huevo qué isla en la que estamos avanzando por el sur son tontos ten cuidado Traction en serio han metido un huevo con todo lo que ha conquistado Traction por ese lado si Traction mantiene va a ser muy difícil que nos echen de ahí hay que hacerlo para presionar por arriba por cierto te metí tropas en Gloucester oh qué detalle así ya tiempo te quiero tío te creías qué bonito sí la verdad es que sí monico monico es hola cantidad de tropas alemanas van por ahí a ver mmm nada yo me he quedado un muñeco a las 7 de la mañana yo no sé ya ni qué pasa ¿cómo? son las 7 de la mañana del 21 de noviembre ah digo he entendido yo me levanto a las 7 de la mañana y no sé qué pasa y yo me he quedado ¿qué? me he quedado un muñeco me está contando este hombre qué mierda se ha fumado ojo son las 11 o las 12 se iba a levantar a las 7 de la mañana si no han puesto las calles todavía esa hora esa expresión es muy mitiva incluso legendaria me ha levantado ¿de bandas? uff necesitas un respiro en Niigata pero bastante chulo ah acababa de enviar otras 15 divisiones así yo estoy haciendo un puerto al sur de la isla en la isla de San de Mirza pero queda tardar un tiempo se hace el 17 de diciembre lo tenemos es que la venganza latinoamericana es que me he quedado flipando ya te digo chaval nadie se lo esperaba épico acabé de sacar no sé cuántas unidades que están yendo hacia el sur ahí como los Luhai si las divisiones de ahí están es que claro no paran de ser atacadas ¿cómo prioriza Panamá el cabrón de arco? es que los dineros de Panamá son los dineros de Panamá y antes de Patriota unos ricos de Patriota se ha hecho burina a sí mismo sí en fin chicos vamos a dejar por aquí un capítulo más breve pero como esto parece que no avanza vamos a ver qué pasa en fin chicos muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo chao 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 en el canal de Serpi chao chao chao